Música 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 Colectivo Los socios Dileo Jimo Las Mix Ven, que conmigo tú la pasas bien Que en el día me piensas, en la noche me sueñas Y sientes que vas a enloquecer Ven, que conmigo todo es especial Yo te hago imaginar, te pongo a volar Por eso no puedes llegar Que mejor te tocó, ese soy yo Mejor te besó, ese soy yo Si haciendo el amor, pierdes el control No sabes muy bien, que ese soy yo ¿Quién mejor te tocó, ese soy yo? Mejor te besó, ese soy yo Si haciendo el amor, pierdes el control No sabes muy bien, que ese soy yo Pura Guacharaca Así que mami ven, dámelo Mami ven, dámelo Mami ven, mami ven, mami ven Dámelo, mami ven, dámelo Mami ven, dámelo Y dámelo, dámelo, dámelo solo Dámelo, dámelo, dámelo solo Pa' que no olvides que ¿Quién mejor te tocó? Ese soy yo Mejor te besó Ese soy yo Si haciendo el amor pierdes el control No sabes muy bien que ese soy yo ¿Quién mejor te tocó? Ese soy yo Mejor te besó Ese soy yo Si haciendo el amor pierdes el control No sabes muy bien que ese soy yo Que conmigo tú la pasas bien Que en el día me piensas, en la noche me sueñas Y sientes que vas a enloquecer Que conmigo todo es especial No te hago imaginar, te pongo a volar Por eso no puedes dejar Mejor te tocó, ese soy yo Mejor te besó, ese soy yo Se hace el amor Esto sí es una guacabaja Mejor te besó, ese soy yo Se hace el amor, este es el control No sabes muy bien, ese soy yo Colectivo, los socios del perreo Y dame loco yietamelo ¿Quién mejor te tocó, ese soy yo? Mejor te besó, ese soy yo El tercer control No sabe muy bien Que es el sonido Mi Tener Man Colectivo Los socios Del perreo Colectivo Tremente Music Tremente